En Holanda el fútbol tiene, sobre todo, estilo. Hay una forma de entenderlo y una forma de jugarlo, lo llaman el fútbol total. Pero además de ese nombre, el fútbol holandés de los últimos años tiene también un apellido, Cruyfford. Un apellido que evoca una genealogía de jugadores, a dos hermanos, a sus grandes gestas y sus inevitables fracasos, a la gloria de un tipo de juego excepcional y el rotundo drama de la vida. Sting y Brian, dos chicos marcados por el amor al balón y por el deseo de proporcionar al fútbol de su país la grandeza que merece. El mayor, Sting Cruyfford, mostró su talento con la pelota prontamente y su ascenso en la competición profesional fue rápido. A los 20 años fue convocado por la selección de fútbol de la categoría para disputar el torneo mundial, manejando y liderando al equipo para hacerlo campeón. Pero a pesar de los elogios que su juego despertaba y las emociones que encendía al vestir la camiseta nacional, el joven guardaba una suerte de secreto entre los campos de amapolas que rodeaban su casa. Allí, entre entrenamiento y partido, a escondidas de los molestos vecinos que a menudo los perseguían para que dejaran de pisotear las flores, jugaba cada día con su hermano, Brian Cruyfford, el verdadero futuro del fútbol en los Países Bajos. Si Sting era un gran jugador, en el potencial de su hermano intuía lo extraordinario, y es que a los 14 años el pequeño ya podía aguantarle el ritmo. Para Sting era algo más que su propio hermano. Era el joven con el que, llegado el momento, coronaría a su país en la cima del fútbol mundial. Su máximo objetivo era precisamente ese, ganar la Copa del Mundo. Un título que, pese a los elogios continuamente recibidos por su juego, se le había escapado siempre a su país. Y que en un futuro próximo, él se encargaría de conseguir con su hermano menor a su lado sobre el césped. Así lo transmitía incluso a su seleccionador. Algún día, los focos dejarían de apuntarle, y su hermano se convertiría en la verdadera joya de Holanda. Sin embargo, ese sería un sueño fugaz, una ilusión insuflada a través del deporte que ignoraba la crudeza y los vaivenes de la vida. Y cuando Sting falleció en un accidente de tráfico poco después, Holanda perdió un capitán, el fútbol una gran estrella, y el pequeño Brian a la persona que más admiraba en el mundo. Desde aquel día, en los campos de flores, solo jugaba un niño solitario. Sin embargo, no dejaría de hacerlo nunca, abrazando el sueño de su hermano como suyo para demostrar que el apellido Cruyfford no iba a ser olvidado tan fácilmente del mapa futbolístico. Y no, no tardaría mucho en demostrarlo. Su ascenso fue aún más meteórico que el de su hermano. Al cumplir la mayoría de edad, el prestigioso técnico y descubridor de jóvenes talentos, Dennis Kramer, se fija en él para la renovación que proyecta en la plantilla del equipo más prestigioso de todo el país, Ajax de Amsterdam. Y lo recluta junto a un grupo de jugadores que le acompañarán durante años, completando un plantel enormemente fuerte en todas sus líneas. Junto conquistarán sin demasiada oposición el campeonato de Holanda con una holgada diferencia de puntos, que al final de temporada harán lo propio con la Copa Toyota celebrada en Japón, convirtiéndose oficialmente en el mejor club de fútbol del planeta. Con semejante currículum a tan corta carrera, Brian no tardaría en ser también convocado junto a muchos de sus compañeros con la selección nacional sub-19, y su prestigio como capitán de Holanda comenzaría a alzarse pronto fuera de las fronteras de su país. Primero como un rumor que se extendía de boca en boca cuando en un partido amistoso contra Alemania se convirtió en el primer y único jugador hasta el presente que ha sido capaz de hacerle tres goles a la leyenda bajo palos Genzo Wakabayashi en un único partido, para terminar de ser reverenciado en voz alta cuando lideró el triunfo de los Países Bajos en la Eurocopa sub-19. Brian ejemplifica por completo el fútbol total holandés, tanto como director de orquesta del equipo como en su propia polivalencia. como jugador, siendo determinante en las victorias de su selección frente a Italia, Francia y Alemania, a quien arrebatarían el título de equipo más fuerte del continente. A esas alturas, la Holanda de Cuyfford era temida por todos, considerada como el conjunto más potente del mundo, recubía como favorita al siguiente peldaño que el 14 ansiaba escalar, el campeonato mundial de su categoría, celebrado en Japón. Pero antes de aquello, el conjunto holandés iniciaría una gira de preparación por Asia, aunque esta vez lo haría sin su capitán, a quien el apretado calendario le impedía viajar. Aún así, el fuerte grupo liderado por su mano derecha en el campo, Klisman, y con el resto de posiciones bien cubiertas por el guardameta Hans Dolman, el central León Dick o el delantero Kaiser, arrasó ganando casi todos sus partidos sin encajar un solo gol hasta llegar a Japón. Allí también demostrarían su poder aplastando a la selección local en dos partidos consecutivos, aunque regresaron a su país tras recibir una humillante derrota por 10 goles a uno frente al equipo de Subasa Ozora. Un resultado que se grabaría a fuego en el ausente capitán, cuyas ganas de revancha volvían su participación en el campeonato del mundo aún más ilusionante. Otro acontecimiento tristemente importante se presentaría, no obstante, antes de la gran cita. Su descubridor y mentor, el admirado por todos Dennis Kramer, fallecía. La figura más importante para él desde su hermano los dejaba también sin la oportunidad de verlos en lo más alto. Huérfano de fútbol por dos veces, para Cruyfford ya no era solo por el país. Era personal. Con el torneo echando a rodar, Holanda quedaría encuadrada en el grupo C junto a Argentina, Corea y Ghana. Un cuadro que resolvería sin demasiados problemas y en el que solo el equipo argentino les plantó cara, aunque finalmente Cruyfford y los suyos se llevaron la victoria, quedando como primeros de grupo. Su cruce de cuartos los enfrentaba con Francia, un equipo al que ya habían ganado en la Eurocopa. Y una Holanda crecida y segura de sí misma derrotó al conjunto capitaneado por Pierre, de nuevo sin muchos problemas por tres goles a uno. Todo parecía ir bien para un grupo que respondía a todas las expectativas generadas. En semifinales llegaba la anfitrión a Japón y una cuenta pendiente. Brian Cruyfford estaba ansioso por demostrar la diferencia que podía marcar sobre el terreno de juego. Pero el 10 a 1 que tanto resquemaba a Holanda resultó no ser ninguna ilusión. La Japón de Subasa Ozora era un rival realmente fuerte y aunque Cruyfford equilibró mucho las cosas respecto a su último encuentro, finalmente los locales tiraron de épica para anotar en el tiempo de prolongación el único gol del partido, que los situaba en la final y enviaba a los holandeses de vuelta a su país. Haciendo un buen papel, demostrando el poder de su fútbol, pero sin el título que respaldase tales afirmaciones, Cruyfford regresaba con una sensación agridulce. Lo llamaban la gran joya de Holanda. ¿Merecía realmente ese sobrenombre? Tenía un margen de sobra para demostrarlo, sin duda, pero lo inmediato era afrontar junto a sus compañeros una nueva temporada con el Ajax, a lo que pronto se añadiría una nueva responsabilidad, la nueva andadura europea ahora con la selección Sub-21. La liga holandesa no fue, de nuevo, ningún problema para un equipo que gobernaba la competición desde hacía años. Volvieron a coronarla holgadamente y el capitán además recibía el título de mejor jugador de la temporada. Pero con la selección se avecinaba otro torneo más difícil y competido, la Eurocopa Sub-21, con muchos viejos conocidos esperándolos para desafiar su prestigio en el continente. La suerte salió sin embargo esta vez con la selección. Situados en la parte más asequible del cuadro, todos esos rivales irían cayendo. Holanda pasaba de nuevo como un rodillo sobre cualquier equipo hasta llegar a la ansiada final, donde la potente Alemania liderada por los Schneider los recibía en uno de los grandes espectáculos del fútbol mundial. Dos equipos muy completos y con un orgullo a prueba de bombas se veían las caras. Holanda venía de ganar sus dos anteriores enfrentamientos contra los germanos, Alemania herida en su autoestima, ansiaba recuperar su liderazgo en el fútbol europeo y su plantel además se había renovado lo suficiente como para no temer a la misma Holanda que los apeó del sub-19. Y tras un partido vibrante y lleno de ocasiones, los germanos terminaron ganando, llevándose el título, dejando a Holanda con el sabor amargo de haber estado a punto de revalidar su hegemonía, con la sensación de volver a prometer más de lo que pueden demostrar. Cruyfford volvía a perder, pero su espectacular actuación en el campeonato, elogiada por todos, precipitó el interés por él de varios clubes europeos. El Manchester United negociaba con Ajax su traspaso a la Premier League, un horizonte ilusionante en una gran liga. Y su puesto como finalista en la Eurocopa los colocaba además entre los equipos que disputarían el campeonato olímpico celebrado en Madrid. Unas puertas se cerraban, otras se abrían. En España aguardaban las medallas para los mejores y Brian Cruyfford quería estar entre ellos. Para el inminente campeonato olímpico, la selección se vio reforzada con los tres jugadores mayores de 23 años que el reglamento permitía. El delantero del FC Barcelona Luical, el veterano Koeman y el mediocentro defensivo Davies, titular de la Juventus, hacían al equipo aún más fuerte. Y además, la Providencia los colocó en el mismo grupo de Japón. Una de sus ya muchas cuentas pendientes podría ser saldada inmediatamente. Sin embargo, Argentina y Nigeria completaban un grupo francamente duro. Posiblemente el más difícil del campeonato con cuatro equipos que compartían muchas posibilidades de clasificar. Si Holanda quería estar en la fase final, tendría esta vez que apretar de verdad desde su primer partido. Un encuentro que disputaría, precisamente, contra los japoneses. En el estadio Camp Nou, una grada encendida por ver de nuevo sobre el césped al ídolo local, Subasa Ozora, recibía ambos equipos pronosticando un gran espectáculo. Dos selecciones que habían demostrado siempre un gran nivel de juego volvían a verse las caras. Sin embargo, nadie esperaba que el arranque silenciara todo el estadio cuando, a los pocos minutos del inicio y tras ver anulado a Subasa en su primer intento de progresión, el capitán holandés encara directamente a su homólogo japonés. Con una maniobra inaudita y virtuosa, Cruyfford pasó al 10, dejándolo en evidencia frente a su público para seguir sorteando japoneses hasta, finalmente, batir a Genzo Wakabayashi con un certero disparo. En la primera jugada del partido, la gran esperanza holandesa destruía a los dos principales baluartes de Japón. Humillaba a la estrella, batía al una declaración de intenciones que dejaba claro el tipo de jugador que es. Sin embargo, esta magistral jugada pronto parecía solo un espejismo, sin continuidad. Con un enchufadísimo Misugi apoyando atrás a su portero, Cruyfford no conseguía aumentar la prematura ventaja conseguida, y el propio príncipe del campo empataría el partido a los 30 minutos de juego, iniciando una remontada espectacular con la que Japón proclamaba que nadie puede con ellos cuando se ponen a jugar en equipo. Y Holanda, incluso con sus jugadores mayores trabajando duro todo el encuentro, descubría el verdadero significado del fútbol total. Al final del partido la maquinaria japonesa los goleaba por cuatro tantos a uno. El prestigio de Holanda comenzaba a resquebrajarse tras un golpe durísimo, y en un grupo tan competido como el suyo, eso podía ser fatal. Afortunadamente el hat-trick anotado por Cruyfford frente a Nigeria los mantenía vivo de cara a la clasificación en la última jornada, donde debían disputar esa plaza contra la argentina de Juan Díaz, quienes también habían salido derrotados en su partido contra los japoneses. Empatados pues a puntos, ambos equipos se la jugaban uno contra el otro en 90 minutos que separaban la ilusión del fracaso. Y aunque Cruyfford estuvo a la altura, logrando anotar dos goles en un partido de continuas idas y vueltas, los tres tantos de Juan Díaz daban la victoria al equipo suramericano. Ocurrió. Por primera vez en mucho tiempo, Holanda era apeada de un torneo importante en la primera fase. Brian y sus amigos, los subcampeones de Europa, regresaban a su país una vez más sin conseguir un título a nivel mundial. La gran esperanza holandesa, simplemente, no era suficiente. A su regreso, junto a esta derrota inapelable, se unía también cierta incertidumbre por su futuro, con un traspaso aparentemente inminente a Manchester United. Un cambio que se prevé ilusionante y repleto de nuevos desafíos. Un cambio que, sin embargo, se producía sin que el crack holandés hubiese cumplido alguno de sus objetivos aún. Un cambio, por tanto, del que no escapaban algunas dudas. Un cambio que, finalmente, nunca se produciría. Bajo la presión de algunos de sus compañeros de siempre, el capitán decidiría, en el último momento, no abandonar el barco que había dirigido durante años. Deseoso de hacer algo verdaderamente grande con sus amigos, algo que aún no hubiese logrado en su club. Alentado por la llegada del más reciente fichaje, su otrora rival y excepcional jugador japonés, Yu Mitsubi, que aumentaba considerablemente el poder del grupo. Con todo ello en la balanza, Bryan se queda en el Ajax. Y lo hace con un único objetivo. No pudo conquistar el mundo con su selección. Pero en esta temporada, en la que sin duda se volverán a pasear por la competición liguera, hay un reto mayor. Conquistar la Liga de Campeones. La competición más prestigiosa del planeta, para situar de verdad el nombre de su país, a través de su equipo estandarte, en la cumbre del fútbol mundial. Ryan Cruyfford es el jugador que amas amar. Completo y polivalente, capaz de jugar en casi cualquier posición. Físico, a la vez que virtuoso. La inteligencia del perfecto organizador de juego junto a una habilidad superlativa en el trato del balón. Frío a la vez que elegante, analista e improvisador. Cerebro y talento unidos en un solo jugador que a sus 21 años, no solo es la esperanza holandesa, sino la de todos los que aman el fútbol. Minuto 18 y medio, ojo con el disparo. ¡Qué maravilla! ¡Gol! 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 ¡Pero qué golazo! La metió desde su casa Brian. ¡Madre mía! ¡Qué golazo! El octavo de Brian en este torneo. Sí, fíjate, sacó la varita mágica y este jugador no se puede...